Lo que acaba de firmar el Intendente es la inhabilitación de los espacios costeros del Departamento de Maldonado. Cuando hablamos inhabilitación de espacios costeros comprende tanto la zona oceánica, el río de la Plata, ríos, arroyos, lagos y lagunas y todos los accesos a esos espacios costeros, en principio por la semana de turismo. ¿Qué pasa si yo trasgredo esto? Es decir, paso de una valla, si rompo una valla, ¿cómo es? La inhabilitación hace que se impida el uso de esos espacios, por lo tanto la desobediencia a esa inhabilitación da lugar a un procedimiento de denuncia por desacato. No nos olvidemos que las Intendencias tenemos la facultad de pedir el auxilio de la Fuerza Pública por el artículo 306 de la Constitución para que nos auxilien en esa vigilancia, en este caso, de una inhabilitación. Y es evidente que luego de esos procedimientos darán cuenta a la autoridad competente en materia de la represión o el juzgamiento de esos hechos, como es Fiscalía. En la Intendencia de Rocha, por ejemplo, y fue noticia durante el fin de semana, comenzó a aplicar algunas multas. ¿Esto se va a hacer acá? Puede ser pasible también de multas, pero a nosotros lo que nos interesa es que se deponga inmediatamente de la actitud y vamos a hacer las denuncias por desacato penales correspondientes. La multa no sirve para nada. El virus no nos pregunta si pagamos la multa o no. El virus lo que quiere es que no haya gente en la calle. Eso es lo que facilita la propagación. Ha habido exhortaciones, hemos seguido al Gobierno Nacional en todas esas medidas. Estamos facultados para ello, para coayudar al Gobierno Nacional en la lucha en esta pandemia. ¿Dónde encontraron más aglomeración de gente? ¿Qué fue lo más preocupante de este fin de semana de Punta del Este? Sí, en zona de costa, también que rompieron los vallados de estacionamientos, gente surfeando, gente bañándose, cuando además sabemos que no están habilitados las playas, también por razones sanitarias, desde el momento que no hay guardavidas. Entonces el agua no está habilitada. Pese a todo eso, siguieron con la irresponsabilidad de seguir usando esos espacios públicos.